¿Qué es SportU.es? Para gente joven que incluía un diario gratuito, una plataforma de móviles y un site importante que se interrelaciona de una manera inteligente, pero la barrera de entrada a nivel económico eran muy, muy importantes. De ahí surgió este proyecto en Internet y lo que buscamos fue una vía distinta y complementaria con todo lo que hay. No es un diario digital al uso precisamente porque lo que nosotros sabemos hacer son de alguna manera periódicos, es lo que hemos hecho toda la vida y hemos intentado trasladar ese modelo a Internet, pero en lugar de utilizar texto, utilizando toda la capacidad que tiene Internet a nivel interactivo, ya sea de vídeo, ya sea de audio y ya sea de todas las facilidades que da la herramienta Flash, para que la gente interactúe. Si nos atenemos a ese grupo de gente que está blogueando, que de verdad tiene algo que aportar, creo que se ofrecen puntos de vista muy distintos y muy enriquecedores, tanto en lo que es la crítica deportiva, la crítica a los medios tradicionales, incluso si te interesa la táctica. Hay páginas fabulosas en las que puedes encontrar análisis tácticos excelentes que vienen a llenar las exigencias de un público al que no les llega con los medios tradicionales, con la radio, con la tele. En la prensa deportiva vende la ilusión y lo que hay es un problema de ventas en general, ¿no? Y entonces, como tú tienes que vender ilusión, y si el equipo del que son la mayoría de tus lectores no está ganando, les tienes que ilusionar con otra cosa. Yo no creo que sea por desviar la atención. Lo que sí te digo es que si eres lector de AS, a lo mejor, todo el lío de las elecciones del Real Madrid y del voto por correo, seguro que no lo conoces. Y si eres lector de Sport, todas las protestas contra la porta de estos días, la bengala que tiraron en el antepalco, tampoco la conoces. He hecho de menos las retransmisiones de la liga inglesa en Digital Plus, sobre todo con el trato que está dando la 2 al fútbol inglés, con retransmisiones muy centradas en el Liverpool de Fernando Torres, dejando de lado al Manchester, al Chelsea. Y bueno, he hecho de menos ese equipo amplio de especialistas, ese respeto por los horarios y esa oferta amplia que había en Digital Plus. Y en general creo que desde que arrancó Canal Plus, creo que en el año 90, en general siempre han sido los reyes del mercado. Yo me quedaría con la calidad de Informer Robinson, con muchos reportajes de club de fútbol y seguramente con las noticias de 4 que me parecen muy entretenidas.